7 trucos para eliminar manchas de comida Una deliciosa comida puede convertirse en una pesadilla a la hora del lavado y tan solo por un descuido. Eliminar las manchas de comida, afortunadamente, en muchos casos existen algunos trucos y productos de limpieza de fácil acceso que pueden ayudar a deshacerte de esta odiosa mancha. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Manchas de vino. Si la situación lo permite, enjuaga el área afectada con agua mineral o agua con gas lo más pronto posible. Si puedes dejar remojando tu prenda en este líquido burbujeante, mucho mejor. Las burbujas del agua actúan sobre la mancha de manera efectiva y pueden influir en que el lavado posterior sea más sencillo. Truco 1. Aplica directamente vinagre blanco. Este líquido ayuda a neutralizar los pigmentos de color morado y rojo. Posteriormente, agrega un poco de detergente líquido y frota suavemente. Lava como acostumbra. Truco 2. Deja correr agua fría sobre la mancha y sécala suavemente con un trapo. De preferencia que sea de color blanco para que así pueda observar directamente el vino si se está despegando de la tela. Espolvorea bicarbonato de sodio sobre la mancha. Deja actuar por 3 minutos. 3. Enjuaga con agua fría y seca nuevamente con el trapo blanco. Repite este método hasta que la mancha se elimine por completo y después lava como acostumbra. Manchas de salsa y ketchup. Es importante que antes de aplicar jabón, agua o vinagre, elimine el exceso de salsa con una servilleta o trapo. Asegúrate que cuando lo haga no ejerza presión contra la tela. De esta forma evitará que el líquido penetre más. Truco 1. Busca un recipiente en donde puedas sumergir sin problema tu ropa y llénalo con un litro de agua. Agrega una cucharada de jabón líquido para traste y una cucharada de vinagre blanco. Sumerge la zona afectada y déjalo actuar por 30 minutos. Talla y enjagua. Puedes repetir este proceso las veces que necesite hasta deshacerte por completo de la mancha. Manchas de café. Para manchas de café reciente, puedes aplicar directamente agua y jabón líquido y fácilmente se eliminarán. No obstante, para derrames antiguos o más difíciles de quitar, puedes realizarle el siguiente truco. Truco 1. Crea una pasta de detergente en polvo con partes iguales de vinagre blanco y agua fría. Procura que tenga una consistencia similar a la pasta dental. Aplica la mezcla directamente en la mancha y frota suavemente con un cepillo de diente. Deja actuar 5 minutos y enjagua con agua fría. Manchas de chocolate. El chocolate es delicioso, pero derramarlo un poco sobre tu ropa puede ser un desastre. Lo primero que debes hacer es retirar el exceso que puede existir. Hazlo con una cuchara para evitar frotar el ingrediente contra la tela y hacer más profunda la mancha. Truco 1. Crea una solución de una parte de jabón líquido para traste y dos partes de vinagre blanco y aplica directamente sobre la mancha. Deja actuar durante al menos 10 minutos, talla suavemente y enjuaga con agua fría. Manchas de mostaza. El pimiento amarillo de la mostaza tiene el poder de teñir la fibra de la tela, por lo que es muy importante que intenten remover las manchas lo más rápido posible. Quite el exceso con una cuchara o cuchillo sin filo. La superficie plana de estos objetos ayudan a quitar la mostaza sin temor a presionar el ingrediente más en la tela y hacer más profunda la mancha, como puede pasar cuando lo frotas con una servilleta sobre la ropa. Truco 1. Enjuaga el área afectada con un poco de alcohol y después aplica directamente jabón líquido concentrado. Frota con un cepillo de dientes y deja actuar durante 20 minutos. Enjuaga con agua fría. Si la mancha persiste, humedece una esponja en vinagre blanco. Da suave golpecito contra la tela manchada y enjuaga. ¡Suscríbete al canal!